Saludos y bienvenidos al nuevo video de temas espirituales, mi nombre es Ruben y en este video les quiero demostrar unos cuantos rituales simples que pueden hacer todos en sus hogares para limpiar sus casas de la energía negativa. Muchas veces en nuestros hogares se puede acumular la energía negativa haciéndonos sentir ansiosos, inquietos, como que el ambiente está pesado. En el día de hoy vamos a aprender algunas cositas que podemos poner en pie para hacer que nuestro ambiente, nuestro hogar se sienta más liviano, limpiar nuestra casa de la energía negativa. Siempre muchos de nosotros por cultura o por nuestros abuelos o padres hemos escuchado del famoso alcanfor. El alcanfor es algo que muchos hogares pueden encontrar ustedes detrás de la puerta y esto tiene un propósito y el propósito de esto es de absorber, limpiar la casa de la energía negativa. Es algo muy simple, es algo que todos pueden hacer sin ningún problema y sin obstrucción de espacio y para esto simplemente van a necesitar un envase o un recipiente, preferiblemente de cristal y transparente y en esto van a colocar agua, agua de la llave. Van a consagrar esto y recuerden de tener siempre a Dios presente. Antes de seguir hablando de este ritual les quiero recordar a todos que cuando están haciendo cualquier tipo de ritual, no importa lo simple o lo complicado que sea, es importante tener siempre los elementos presentes. En este caso el velón que es representación del fuego, el incienso es representación del aire, el vaso de agua representando la agua que es vida, las flores representando la naturaleza o el lugar donde estás varado que puede ser ese mismo simbolismo de la tierra. Ya teniendo eso dicho y claro, vamos entonces a continuar con esta parte del video. Tenemos aquí entonces el cristal o el envase de cristal lleno de agua. Vamos a consagrar este vaso de agua o este recipiente de cristal y entregándoselo a Dios pidiendo en este momento de que esta agua sea un punto o que sea algo para absorber la energía negativa, el recipiente que absorba. Vamos a colocar después de haber hecho nuestra oración personal una tableta de alcánforo en el centro. Hay veces que va a flotar, hay veces que se va a hundir, no importa. Entonces van a consagrar esto en nombre de Dios para que absorba energía negativa. Hay personas de que le agregan a este recipiente el azul añil o el azul y luego lo agregan y piden al mismo tiempo de que la energía negativa con esto pueda absorberse en el hogar. Lo colocan detrás de la puerta y así también visualizan que según entran personas a tu casa, tal vez con intenciones malas o buenas, no importa, de que esto tenga la influencia de absorber. Este es el primer ritual simple. También tenemos por supuesto la salvia. Muchos de ustedes han escuchado de esto, lo siento que lo utilizaban mucho, los chamanes también lo utilizan y es simplemente un mazo de salvia. La salvia es seca y por supuesto que se enciende con algún encendedor o algún fósforo y luego de prenderse se apaga el fuego y el humo va a comenzar a brotar. Le advierto de que la salvia generalmente produce mucho humo, se asegura de abrir las ventanas. Luego de haber hecho esto y el humo está ahí, vas a comenzar a pasar esto por tu casa, visualizando de que la salvia va a comenzar a eliminar la energía negativa de tu hogar para que tu hogar pueda sentirse nuevamente como el tuyo, libre de energía negativa. También tenemos por supuesto el incienso regular que pudiera ser como la mirra. Para esto obviamente van a necesitar algún recipiente que pueda ustedes utilizar para pasar el incienso. Entonces el carbón no puede faltar y la mirra. Y lo que pueden hacer después de encender el carbón y agregarle la mirra es utilizar una pluma que también es algo bien indígena y utilizar la pluma para pasársela al humo y pedirle que así toda la energía negativa se pueda alejar. Las plumas son algo que representan paz, en algunos casos pueden representar sabiduría. Y también cuando se trata de los indígenas generalmente es buena para absorber energía negativa ya que los indios, generalmente los guerreros, utilizaban muchas de sus plumas y mientras más plumas recibían, era más posición en la trigo. Entonces vas a comenzar a hacer así con el humo y vas a pedirle que la energía negativa se vaya de tu hogar. También está la famosa cascarilla. La cascarilla la puedes empolver en un polvo y asoplar por toda tu casa pidiendo que la energía negativa se vaya. También puedes utilizar la cascarilla, que es en forma de tiza, para hacer cruces en la pared de tu casa o en la puerta de tu casa pidiendo que sea protegida de la energía negativa. Recuerda siempre que en medio de todo esto tienes que tener la presencia de Dios, la fe sobre todo, y si quieres enforcar alguna esencia celestial, espiritual para que te asista, puedes hacerlo también. Uno de los últimos puntos que tenemos también es el crucifijo. Sabemos de que el crucifijo es algo que muchas personas, especialmente los cristianos, utilizan para dejar la energía del mal, para así pedir que en nombre de Cristo toda la energía de la casa negativa se aleje. Puedes utilizar el crucifijo detrás de tu puerta, en algún lugar de tu casa, puedes bendecirlo en alguna iglesia o por alguna persona espiritual que tú conozcas, con aguarenditas, oraciones, para que sea un símbolo de protección que aleje las energías negativas de tu hogar. Entonces ahora de los últimos puntos que tenemos aquí son los cruces, las veladoras, los velones que también tenemos aquí en el centro espiritual. Me lleven acá en el condado de Bronx y el número de teléfono está en la pantalla. Pueden llamarnos para ordenarlos o también para preguntarnos algo sobre el video. Tenemos aquí el velón robo y el velón verde. Colores que nosotros relacionamos con lo que es San Miguel Arcángel. Entonces al encender el velón robo y el velón verde puedes pedir de que la protección de San Miguel entre a tu casa para que así las energías negativas puedan desesperarse, irse, eliminarlas de tu hogar y que tu hogar nuevamente se sienta liviano y tuyo otra vez. No tienes que encenderle la hoja a la misma vez. Puedes escoger la roja o la verde y pedir esa protección. El rojo es un color que generalmente representa guerra, vencer obstáculos. Y si aquello que está causando, o mejor dicho, aquello que está en tu casa está causando esta energía negativa, los obstáculos y los problemas, entonces utilizas uno rojo. Si estás pidiendo simplemente la protección generalizada de San Miguel Arcángel, puedes utilizar también uno verde, que es el color de la esperanza. La esperanza de que tu hogar nuevamente se sienta liviano y tuyo otra vez. Te damos las gracias por apoyarnos en este video. Recuerda que nos puedes llamar al 718-577-2076 o visitarnos en el 63 de Brockner Boulevard en el condado de Bronx. Llámanos y te ayudaremos a llegar. Gracias por apoyarnos en este video y nos vemos en el próximo video. Dios lo bendiga. Chao.